Hola a todos, hoy queríamos hacer este vídeo de forma exclusiva para hablaros solamente de un tema, lo que significa pertenecer a un grupo de alta velocidad. Nosotros no teníamos ninguna experiencia en este campo, no sabíamos nada del mundo de Internet. Como mucho, lo utilizábamos para mandar e-mails, para buscar algo en Google o en cualquier otro buscador. No sabíamos nada de eso. Nosotros hemos comenzado desde cero, no teníamos ni idea del Internet para profesionales y aquí estamos. Hemos desarrollado nuestro negocio a través de Internet. Teníamos muchas cosas perdidas y entre ellas era la ilusión. Venimos de trabajos tradicionales, sin apenas tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas, sin apenas tiempo para poder estar juntos. Sin tener ni idea de Internet, hemos creado nuestro propio negocio online. Hoy estamos muy contentos, puesto que hace ocho meses atrás empezamos en Empower Network junto a los Lazy. Es el equipo que nos ha ayudado a tener los resultados que estamos teniendo desde hoy realmente increíbles. Mi marido tenía negocios tradicionales a los que le dedicaba horas y horas. Estamos teniendo resultados a nivel personal, de crecimiento personal, nos estamos formando, que eso es muy importante. Y ya estamos creando nuestro propio equipo. Estamos muy felices, por fin hemos encontrado nuestro sitio. Los resultados son que gracias a Empower Network y al gran equipo Lazy estamos cambiando nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional. Además, eso te supone un crecimiento de todos los sentidos. A nosotros nos está suponiendo un crecimiento personal increíble. Nos hemos convertido ya en grandes líderes. Además, también hemos aprendido a que se puede trabajar en equipo. Podemos trabajar con el mejor equipo del mundo, los Lazy. Nosotros pensamos que la vida es demasiado corta para no disfrutarla y pensamos que yo, que uno de los motivos de la felicidad y de la infelicidad, el mayor motivo es el trabajo. Pues empezamos a investigar, empezamos a buscar, nos dimos cuenta que había otra alternativa. Empower Network nos abrió las puertas al mundo de Internet. Nos ofreció una formación de alto nivel con personas que ya están teniendo éxito, que llevan años en este negocio y nosotros decidimos juntarnos a este movimiento. Cada día somos más. Nos han ayudado muchísimo, es un equipazo, tenemos un montón de apoyo. Y entonces estoy hoy súper feliz y encantada. También que gracias a Empower Network he podido dedicarme a esta profesión y a vivir de ella. Sueños realizados y otros por cumplir. Nuevos retos e ilusiones renovadas. Todo esto y mucho más gracias a Empower Network y Lazy Millioners League, que nos ofrece formaciones, apoyo y compañerismo. Todo esto es un negocio en Internet. Una nueva profesión es la aprender a tener y llevar mi propio negocio. Desde casa, sin horario, sin jefes y todo online. Porque para nosotros lo primero es la familia. Ahora trabajamos juntos, pasamos tiempo juntos y pasamos tiempo en familia. Gracias al equipo Lazy he podido cumplir también mi mayor sueño, como es dedicarme a cuidar a mi familia y tener tiempo para mí. Hoy en día tenemos nuestro propio negocio online. Aprendemos y aplicamos las técnicas de Internet Marketing. Y en un momento determinado nos dimos cuenta que el crecimiento a nivel mundial está en Internet. Empower Network me dio lo que necesitaba para aprender a ser un Internet Marketer. Lazy Millioners League me dio el apoyo y el equipo estupendo que son españoles y portugueses para poder hacerlo adecuadamente y tener éxito. Y el Lifestream me dio la visión. Sobre una profesión que he descubierto que me encanta, como es el Internet Marketing. Estamos conociendo a gente increíble, que ya forma parte de nuestra vida. Somos como una familia. Hemos conocido a gente estupenda. Aprendemos cada día técnicas impresionantes de Internet Marketing. Y la verdad es que todo eso nos lo llevamos para siempre. Me ha enseñado, sobre todo el equipo, que con el apoyo de las personas podemos llegar a hacer grandes cosas. Que no lo iba a decir a nosotros hace ocho meses, que íbamos a tener estos resultados tanto económicos como lo que más nos importa. Es el equipo que tenemos de más de 40 personas. Y ahora trabajamos desde casa o desde cualquier otro lugar, lo que nos da una libertad tremenda. Y alta velocidad. ¿Y qué he aprendido? Pues una formación increíble. Ni el mejor máster. ¿Esto qué me va a permitir? ¿Y qué me permite? Pues llevar mi negocio al máximo. Y si mañana me dedico a otro negocio, me va a funcionar igual de bien. Porque la formación ya la tengo. Además nos hemos encontrado un equipo humano maravilloso, genial. Detrás de todo esto siempre tenemos ayuda, siempre tenemos apoyo, siempre tenemos formación. Nunca estamos solos. ¿Te imaginas lo que supone ganar mil dólares en un solo día? Ese ha sido uno de nuestros grandes logros desde que iniciamos nuestro negocio en Internet. Es algo además que nos ha pasado en más de una ocasión. No solamente nos centramos en el dinero, sino en el modo de trabajar y en el modo de captar clientes. Más de 200 personas al día se interesan por lo que hacemos. Eso es muy complicado en un negocio tradicional. Mira, yo he conseguido en tan solo dos semanas conseguir 3.200 contactos, la barbaridad de 3.200 contactos en mi web. Son 3.200 personas diariamente que están recibiendo información del negocio. Hemos aprendido, entre otras muchísimas cosas, a que 200, 300, 500 personas estén interesadas por este negocio, pidan información y que muchas de ellas quieran formar parte de este negocio y de este gran equipo. Han conseguido más de 15.000 contactos, 15.000 personas que han dejado su email para poder recibir información. He conseguido 2.300 contactos. Un minuto, dos minutos, 3.200 personas reciben información de lo que tú haces, cómo lo haces y de la manera que haces. Imagínate que estás informándole de que tu producto, ya sea el que sea, está llegando a sus manos. Es como tener en la avenida más importante de tu ciudad una tienda, tu escaparate. Bueno, todo lo que necesitamos para poner el negocio en marcha. He conseguido volver a empezar, he conseguido aprender una nueva profesión, he conseguido aprender cada día, conocer gente maravillosa, gente de todo el mundo, levantarme cada mañana con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. Vamos a altísima velocidad, la verdad que es increíble el equipo que tenemos, bueno, el equipo que formamos. Todos los negocios en esta vida tienen sus escalones, tienes que ir subiendo poco a poco, y lo que hacemos es, si yo he subido un escalón, yo ya sé hacerlo, yo lo que voy a hacer es compartirlo con mis compañeros para que ellos lo suban antes, ¿no? Es que nosotros lo que estamos haciendo es hacer que nuestro negocio vaya más rápido. Realmente, para que pertenecemos al equipo de alta velocidad, hemos duplicado nuestros resultados, y os puedo decir que este mes ha sido un mes único. He conseguido ser dueña de mi vida, y eso es maravilloso. Hemos conseguido tener personas en nuestro equipo que han tenido ganancias de más de 30.000 dólares, personas que han tenido ganancias de más de 25.000, de más de 20.000, de más de 15.000, de más de 10.000, personas que han podido transformar su vida, y eso para nosotros es un gran resultado. Pero si te hablamos de nosotros, podemos decirte que al día de hoy hemos conseguido... ...185.000 dólares. He conseguido casi 11.000 dólares en menos de cuatro meses. Ya hemos superado la barrera de los 24.000 dólares, es una cantidad increíble realmente. Los resultados no son normales, ¿sabéis por qué? Pues no hacemos cosas como la gente normal. No podría decírtelo en pocas palabras, sencillamente ha cambiado mi vida. Y he conseguido estar y sentirme muy feliz. Deciros que estoy hoy súper feliz. Si quieres un cambio en tu vida, únete a nuestro equipo. Tú también puedes disfrutar como nosotros disfrutamos ahora de nuestro tiempo libre. ¿Quieres descubrirlo por ti mismo? ¿Quieres sentir cómo puede cambiar tu vida? ¿Sí? Pues no lo dudes más. ¡Únete a nuestro equipo! Únete a nuestro equipo. Y únete a nuestro equipo. 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 Y únete a nuestro equipo. Únete a nuestro equipo. Así que ya lo sabes, si quieres cambiar de vida, únete a nuestro equipo.